Qué delicia estar aquí presentando 11.11, esta canción mística, esta canción que comienza este proceso de descubrimiento también de ser una mujer ya, digamos, que me encontré otra vez con esa musa de la música. Y pude componer 11 canciones que próximamente serán lo que viene del álbum. Esta es solamente la puerta de entrada a este Indios. Se llama así porque es el volver a reconectarme con la tierra, con los sabores latinos de mi tierra Colombia. Además, ese juego tuyo con la palabra para este título del álbum, ¿cuándo llega a esa inspiración? Bueno, obviamente, siete años en la Sierra Nevada de Santa Marta no van en vano. Llevo viviendo allá todo este tiempo porque me he reconectado con lo que son los indígenas, con lo que es la naturaleza, con la Fundación Coraje, con la que también trabajamos las piezas de moda que hago. Y que llamamos, por supuesto, Coraje Shop. Y Coraje Shop, que ya lleva bastantes años trabajando en estos proyectos también con las indígenas de la sierra. Pero la música siempre ha sido mi pasión y de pronto ese pasaporte para viajar y conocer estas culturas. Y de alguna manera, pues este disco fue Adentrarme en la Sierra. Tiene cumbias, tiene muchísimos sonidos que les van a encantar. Y este es solamente el comienzo de una mujer que estaba muy deprimida. Conoce a este hombre de la sierra, a este moreno. Y él la incita a bailar otra vez y la pone en comunión con la naturaleza que es la fuerza de este lugar sagrado que tenemos en Colombia, que se llama la Sierra Nevada de Santa Marta. Nati, ¿cómo hace uno para vivir en la Sierra Nevada y ser la mujer mejor vestida en los premios de juventud? Bueno, soy un amante de la moda, amante locamente de la moda. Por ejemplo, el arete que tengo puesto de Mercedes Salazar, la cual hizo todos los looks para este video y para todo lo que viene del disco. Todo es de Mercedes Salazar, lo hicieron todas, digamos, artesanas de partes de Colombia. Soy una de verdad amante de lo que las personas en Colombia logran hacer con su creatividad. Me parece que la creatividad y el talento de los colombianos es lo que hace que nosotros como país nos destaquemos. Entonces, soy admiradora. Busco mucho a estos nuevos diseñadores. Por ejemplo, en los premios Juventud fui vestida por un gran diseñador colombiano, Mesón Finch, un chico que le encanta lo gótico. Y yo cambio mucho de estilo. También mi música es así. Yo soy muy ecléctica y eso ha sido un problema. Hay veces porque la gente no sabe con qué voy a salir, pero para mí esa es la delicia de estar vivo. En la variedad está el placer y claramente eso es lo que me ha hecho a mí poder viajar, conocer culturas y en Colombia sacar adelante a estos diseñadores que tanto me gustan y que tanto aprecian. Bueno, y vámonos ahora a este 11-11. Muy cabalístico, ¿no? Es un número cabalístico, es un número que existe ahora cuando estamos en la era digital. Salen los relojes el 11-11 y quiere decir que de alguna manera estás abriendo portales de energía en el universo. Cuando tú estás con alguien y ves un 11-11 en un reloj, quiere decir que esa persona es con la que debes estar o que algo de lo que estás pensando te está llevando a descubrir cosas tuyas que después van a ser para el bien tuyo. Entonces sigue conectada con ese 11-11, por eso le puse así a esta canción, porque eran momentos en que conocí a este chico y empezaba a ver el 11-11 por todos lados. Entonces fue algo mágico y de alguna manera algo que me conectó otra vez con la música y con volver a inspirarme para componer todo lo que ha sido este álbum. Bueno, Nati, querida, tenemos que pasarle la lengua a este 11-11, por supuesto. Y te invito, por favor, a que con tu prodigiosa voz nos indiques un poquito, porque yo la tengo aquí en el apuntador y no paro de bailar interiormente. Pero claramente... Me encanta su ritmo y este coqueteo también. Yo no creo que... ¿Es si es reggaetón o reggae? Yo no sé qué es lo que estoy oyendo ahí. Tiene beats de reggaetón, porque lo hicimos con un puertorriqueño ya los beats, pero la composición la hicimos al lado de un gran compositor cubano, Yadam González, que me inspiró mucho y también me dijo, ¡ay, una mujer puede decir pásame la lengua! ¿Por qué no? Pásame ese conocimiento, no tiene que ser tan literal. Pásame todo lo que tú sabes que me va a hacer a mí sentir viva, me va a sentir más mujer. De eso se trata esta canción, de volver a despertarte como mujer. Con ustedes, Nati Botero, 11-11, aquí en Flasfa. Tus manos tienen un misterio que nadie lo sabe, nos miramos haciendo el amor de manera salvaje. Y pásame la lengua por aquí, por aquí, pásamela por allá, ay, pásamela, ya, ya, pásamela.